Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 15, versos 14 al 21 Hermanos, en lo personal, estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían Lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor santificada por el Espíritu Santo Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios tengo de que gloriarme en Cristo Jesús pues no me atrevería a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por mi medio para la conversión de los paganos valiéndose de mis palabras y acciones con la fuerza de señales y prodigios y con el poder del Espíritu Santo De esta manera he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes desde Jerusalén hasta la región de Iliria pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo para no construir sobrecimientos ya puestos por otros de acuerdo con lo que dice la Escritura Los que no habían tenido noticias de Él lo verán y los que no habían oído de Él lo conocerán Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! Salud